¿Recuerdan cuando Sonic se lanzó sobre una jungla en Latinoamérica? Ok, Sonic Adventure 1 es un juego que divide mucho a la gente, para unos es un desastre lleno de bugs y mecánicas mal implementadas, y para otros como yo es un juego increíble. Sin embargo aún más increíble es toda la historia detrás de su lanzamiento. El juego saldría oficialmente el 23 de diciembre de 1998, pero estaría en desarrollo desde 1996. Luego del estreno de Nights into Dreams para la Sega Saturn, el Team Sonic empezó a moldear lo que es conocido a día de hoy como Adventure. Pero bueno, sabemos que hubieron cambios y juegos que al final serían cancelados como Sonic Stream. Sin embargo, Takashi Suka, el cual había ayudado en Sonic 3, fue quien empezó a dar la idea de un RPG de Sonic. Pero estos no querían que fuera estrictamente un RPG, sino que tuvieron énfasis más en la historia. Así que luego de darse cuenta de que su única alternativa sería hacerlo para la Dreamcast, debido a que tenía más poder y capacidades, empezaron a aventurarse en terreno desconocido. Y las posibilidades que esto traía. El equipo al tener mejor hardware querían utilizarlo al máximo, no solo técnicamente, sino también en sus gráficos. Así que decidirían hacer algo que indudablemente fue la verdadera creación de Sonic Adventure. Viajar a Centro y Sudamérica Verán, antes estos se guiaban a través de otros medios para crear escenarios similares. Películas, videos, shows, documentales, libros, todo esto. Sin embargo, ninguno había viajado a estos lugares realmente. Y de hecho, si recuerdan bien, en Sonic 2 hay un área de casino. Esta fue creada luego de un viaje a Las Vegas para poder tener mejor inspiración en la que basarse. Así que con esa misma idea en mente, el productor de Adventure en dicho momento, Yuji Naka, haría esta expedición junto al diseñador Hiroshi Nishiyama, programador Tetsuka Tano, director Takashi Izuka, el diseñador Nobuhiko Honda y el director de arte, Kazuyuki Hoshino. Sin embargo, no serían los únicos miembros del equipo, ya que también les acompañaría un peluche de Sonic y uno de Knuckles. Los cuales llevarían a cada lugar que visitaran. Así que con los tiquetes listos y las maletas también, estos iniciarían en la península de Yucatán, en México. Allí visitarían las ruinas Maya, luego irían por Chichen Itza, Tulum, San Gervasio, Tikal y Washakton. Y de allí saldrían estas legendarias fotos. De hecho, por esto mismo quería hacer este video. Hay una alegría indescriptible cada vez que las veo. Es un equipo completamente japonés que viajó por su cuenta para intentar recrear lo más fielmente la cultura y arquitectura de Centro y Sudamérica para un juego de Sonic. En cada foto se les ve tan alegres que es pegadizo. ¿Y recuerdan lo que dije de Sonic peluche? Pues ahí está en casito a las fotos. Como Sonic en una llama o posando en Tikal. También fotos de estos tienen de una fantástica cena en Cancún. En las ruinas de Chichen Itza es donde tomarían esta foto icónica de Knuckles y Sonic sentados frente a la inmensa estructura que luego sería recreada para Sonic Adventure. De hecho, es divertido ver cómo la aventura no se limitaba a solamente el título, sino que el equipo mismo intentaría explorar lo máximo que pudieran. Como en áreas de junglas, más específicamente de Guatemala, donde irían para admirar las ruinas de Tikal. De allí vendría la inspiración para toda la arquitectura de la tribu de Knuckles en el juego. También irían encontrando tarántulas, serpientes, murciélagos y monos que se peleaban encima de ellos. Todo tipo de animales. Inclusive la belleza del mar Caribe completamente azulino terminaría inspirando el primer área, Emerald Coast. Sin embargo, estos no serían los únicos lugares que visitarían. Luego de esto, ellos fueron hasta Perú. ¡Así es! Cusco es parte del Sonic Verso, donde visitarían las líneas de Nazca, Cusco, Machu Picchu y Pachacamac. En Machu Picchu creo que tomarían la inspiración para ser la isla de Knuckles. Y también este nivel. Me encanta verles utilizando ponchos, se ve súper divertido. En una parte, debido a la altitud, Katano terminaría sintiéndose enfermo, pero esto no detendría al equipo ya que luego de sentirse mejor, seguirían el camino. Lo cual sería ellos admirando la belleza de Latinoamérica. Y ok, era necesario tener todo eso en mente para llegar al punto inicial. Todo este viaje llevaría al momento en el que grabarían los comerciales y... Verán, algo que se repetía tanto en el juego y el desarrollo, rayos, inclusive el viaje mismo, es la idea de aventura. Así que para vender esto, subiría en una avioneta un peluche de no solo Sonic, sino Knuckles, Big The Cat, Tails y un Chao. Con el propósito de... Arrojar a Sonic. Este caería sobre alguna jungla de... Probablemente el Amazonas, no tengo ni idea. Mientras hablaba de que ama las aventuras. Y luego cayendo sobre la lanza de un miembro de una tribu y... Sí, también tenía otro en el cual repetiría este mismo lema antes de lanzarse sobre una liana en una... Cascada. Y ser comido por cocodrilos luego. Todo esto es real, ese cocodrilo está masticando un peluche real de Sonic. Son comerciales que salieron en Japón para promocionar el juego y venderte la idea de... El espíritu detrás de esta nueva entrega. El tener un viaje a la Indiana Jones inspiró tanto hasta el punto de... Tener una font similar para el título. Y sobre todo las aventuras que vivía Sonic. Y eso... Fue todo. Es una historia sencilla, pero... Amo la idea de esta expedición y el cómo Latinoamérica terminó ayudando en la creación de uno de mis... Videojuegos favoritos de la historia. El tener a Sonic y Knuckles en ruinas antiguas. El cómo un grupo de entusiastas diseñadores japoneses tuvieron la idea de que si iban a hacer un juego de aventura debían vivir una ellos mismos. Es una linda historia cerca de amistad, exploración, cultura y sobre todo, el cómo Sonic se lanzó sobre una jungla. Es una muestra del espíritu de Sonic Adventure. Del querer ir más allá de lo permitido y que no se pueda decir nunca... Que no lo intentaron. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Curé trabajo? ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol!